Dicen que me quieres, tus buenos amigos Pero te aconsejan, no salir conmigo Que soy gordioncillo, que no tiene un nido Que ni una esperanza, te podría dar Porque cree la gente, que un muchacho pobre No tiene derecho, para ser feliz Si el amor florece, cuando dos se quiere Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre, ya lo sé, eso no tiene remedio Pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, eso que tú estás pensando No se compra en la boutique, eso se consigue amando Soy pobre, no le hace, para ser de mi mujer Encerrado en mi alcoba pienso en ti Fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor, que es tan tuya mi vida Porque me castigas, me haces padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Esa era mi delirio Mi alegría, mi pasión Era yo su paso, su abrigo De su vida a la razón Su amor se fue muriendo Hasta que una noche me abandonó Y desde aquel momento Quebrado tengo el corazón Castigo, que castigo Por ella estoy sufriendo Castigo, que castigo Castigo, que castigo Inaguantable es el dolor Castigo, que castigo Es tratar de olvidar sus besos Castigo, que castigo Estoy muriendo por ese amor Fuiste a ver de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Avientas buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Esta negrita me está Haciendo perder el control Qué bien se mueve Con una chica Estoy bailando Se balancea de manera muy sensual Un beso suyo Estoy deseando Su oscuro pelo Le comienzo a acariciar Hemos bebido una cerveza Después de esa Otras más Apasionado De los pies a la cabeza Le he tenido que al oído Susurrar Démonos un beso Con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso Con sabor a cerveza Profundo, suave, sin final Démonos un beso Con sabor a cerveza Que nos voltee la cabeza Démonos un beso Con sabor a cerveza Y nuestro amor empezará Y para el humor ¡Santa! Con todo el alma Con todo el alma Te quiero con todo el alma Con todo el alma Con todo el alma Te quiero con todo el alma ¡Santa! 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 Pasiones viejas o nuevas Se confunden en mis penas Pasiones viejas o nuevas Se confunden en mis penas Son tus faltas Son tus faltas que me llevan A vivir esta condena Son tus faltas que me llevan A vivir esta condena Condena, condena Condena bajo tu falda Condena, condena Condena bajo tu falda Y me quema Me quema, me quema El fuego de tu mirada Me quema, me quema El fuego de tu mirada Con todo el alma Con todo el alma Te quiero con todo el alma Con todo el alma Con todo el alma Te quiero con todo el alma Para ti, mi hija, con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Ay, embriagado con todo el alma por el licor de tu tentación He caído en tu cama por seducción de tu ternura He caído en tu cama por seducción de tu ternura Aferrado con todo el alma al calor de tu piel desnuda Aferrado con todo el alma al calor de tu piel desnuda Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Cuando la vi caí rendido a sus pies De su dulce mirada me enamoré Ella era el centro de mi corazón Mi amante, mi amiga, mi alegría, mi sol Hasta que un día de mi lado ya se fue Ya no me quería, sin consuelo lloré Mi corazón se fracturó cuando me dijo adiós Ella era el centro de mi corazón Mi amante, mi amiga, mi alegría, mi sol Hasta que un día de mi lado ya se fue Ya no me quería, sin consuelo lloré Mi corazón se fracturó cuando me dijo adiós Esto es magia negra Que a nuestros amigos les ando diciendo Que otras mujeres tengo es mentira Saben que mucho me celas Es por eso que bromean No le hagas más caso ya a lo que digan Esta situación es insostenible No lastimes más nuestra relación No pongas en mi boca palabras que no dije Póngate la lengua antes de hablar No pongas en mi boca palabras que no dije Si no estás segura deberías callar Si sabes bien que me tienes Encadenado a tu piel Tus besos me enloquecen Me basta y sobra con tu querer Triste voy por la ciudad Es un infierno si no estás Estoy solo, estoy solo Va creciendo mi dolor Tengo deshecho el corazón Estoy solo, estoy solo No aguanto más esta soledad En ti yo pienso cada día más Estoy solo, estoy tan solo Necesito estar contigo Estoy solo, estoy tan solo Sin tu amor estoy perdido Oh, 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 oh ¡Gracias! Día tras día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día tras día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Sola mi herida sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y en esa banca esperaré Todas las tardes mi amor ¡Suscríbete al canal! Día tras día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde soy Es imposible soportar Que tú no quieras regresar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y en esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar ¡Suscríbete al canal!